Usted, Rodrigo Chávez, está haciéndole la jugarreta a las élites de este país para seguirse enriqueciendo a partir de la gente. Y por eso sostiene a un incompetente, como es Marco Acuña en la presidencia ejecutiva del ICE, que ni planifica ni preserva la seguridad energética de este país y por disque ahorrar costos apaga plantas geotérmicas que después necesita. Ahora, su intención, señor presidente, de privatizar el mercado eléctrico no va a encontrar nicho en la fracción del Frente. ...araya de hablemos de política y algo más. Don Richard, tiempo de verlo también. Bienvenido. Bastante, señor presidente. Buenas tardes y a todos los presentes. La pregunta, señor presidente, sobre el tema del ICE y las palabras de la diputada Sofía Guillén, que lo acusa a usted de privatizar prácticamente lo que son... Bueno, en este caso el banco, estamos hablando, señor presidente, nos interesa saber su respuesta y a muchos costarricenses que prácticamente están pensando en ello. Y si el Banco de América oyera a doña Sofía Guillén y le hiciera caso, imagínese, son temas conspiranoicos y paranoicos de una diputada de extrema izquierda que, ante falta de ideas, se refugia en ideologías. Entonces, nosotros no vamos a privatizar el ICE, no nos interesa privatizar el ICE, nos interesa vender el Banco de Costa Rica antes de que siga perdiendo valor. ¿Y por qué creemos que esos cientos o miles de millones de colones estarían siendo de más utilidad al pueblo de Costa Rica en infraestructura clave que, en lugar de pagar los salarios, las cosas que esos sindicatos han logrado, los salarios del superlujo de ejecutivos que generan un retorno sobre patrimonio? El patrimonio es la plata que usted tiene invertida en el Banco de Costa Rica, aunque usted no lo sepa, costarricense. Si hubieran acciones que le den propiedad a usted de ese banco, esa sería su porción de patrimonio. Genera menos ese banco sobre la inversión de los TICUS que un certificadito de depósito de bajo riesgo. Entonces, dígale a la señora Guillén que no, que no se preocupe. Pero, en temas del ICE, de este país, viene la inversión de producir microprocesadores. Las empresas lo primero que vienen a decir es, me puede garantizar la capacidad de generación eléctrica y nosotros les decimos, es que se ocupan miles de millones de dólares. ¿De dónde los vamos a sacar? Y la diputada Guillén, yo creo que es que se hace, no considera que la generación se podría hacer mucho más eficiente y garantizarle a estas empresas la oferta de electricidad para generar trabajos de los que no crean dependencia en los sindicatos del sector público, etcétera, que es lo que ella quiere favorecer. Pero está bien, ella tiene su posición. Me pregunto a usted a mí. ¡Parañas! Sí, señor. ¿Algo más que quiera agregar? No, muy poco, presidente. Pero sí, reafirmar que, lo que usted dijo, el proyecto en ningún momento pretende tocar ni fragmentar ni separar los activos ni el ICE como institución. Así es que eso es falso. Y se requiere una ley que modernice el sistema eléctrico nacional. Tiene 40 años que no se toca el marco legal en el que operamos. El tamaño de los proyectos donde puede invertir el sector privado, inclusive para llevarle al ICE, son mínimos. Proyectos de 20 megas, son de juguete hoy día. Ya están fuera de la tecnología que existe. Hay una serie de cosas que se modernizan. Pero el ICE no se está tocando en su... Sí, sí. Vea, está la alianza entre el FA y el ANEP, el Frente Amplio, perdón, la ANEP, los sindicatos del ICE que no quieren que se modernice el país porque tienen sus privilegios y prebendas. La diputada Guillén tiene derecho de tener, ante falta de ideas, ideologías extremas y me encanta que lo debatamos. Ella dice, el privatizador, dice que la ley de jaguar es la ley del chorizo. Y yo la oigo. La pregunta es, en el debate de las políticas públicas, ¿quién le cree a Sofía Guillén y quién le cree al gobierno? Yo creo que en esa vamos bien. Muchas gracias. ¿Quién le pregunta? Sí, en este caso, señor presidente, lo otro es porque es un tema que la oposición al presidente se hace y sobre el tema que dice todos los... De hecho, lo preguntan del ICE, que le van a permitir exponer la ley que él planteó. Ya le dije, estos son momentos hermosos, son momentos históricos, son momentos que todos los costarricenses debemos valorar y atesorar, porque por décadas no habíamos tenido, tal vez, yo no sé, desde 1948, no hemos tenido una discusión tan vibrante y tan profunda sobre el destino de nuestra patria, la patria que queremos tener, la patria de la red, de la tiranía de la red de Cuido, como dijo Horas, perdón, Oscar Arias Sánchez, y cómo fue que dijo, tiranía escondida en democracia, algo así, ahí tengo el artículo que él escribió, etcétera, como dijo el expresidente del CINART, acuérdeme cómo se llama el pensionadito este de lujo, Oscar Aguilar Bulgarelli, tiranía de los medios, que publicó un libro y ahora se rasga la ropa, vean, esto es maravilloso, discutamos, seamos patriotas, seamos ciudadanos, los atenienses y las otras ciudades griegas, Tebas, etcétera, la gente llegaba a la plaza, ¿verdad? Y se ponían a hablar ahí, por años, de años, de años, no podíamos ir a la plaza, porque éramos muchos y porque la nación, CR hoy, y Canal 7, por muchísimos años, controlaron lo que la gente oía y lo que no oía. y hoy, gracias a la tecnología, al avance, tenemos redes sociales, yo puedo venir una vez a la semana a discutir estas cosas, maravilloso, son tiempos hermosos en una democracia que vibra y que no es, ya no es la tiranía de los medios de comunicación, o la dictadura de los medios, como decía el pensionado Aguilar Bulgarelli, o como decía el mismo don Oscar Arias y ahora se rasgan la ropita. Muchas gracias, adelante. Richard Araya, de Hablemos de Política y Algo Más. Don Richard, tiempo en verlo también, bienvenido. Bastante, señor presidente, buenas tardes y a todos los presentes. La pregunta, señor presidente, sobre el tema del ICE y las palabras de la diputada Sofía Guillén, que lo acusa a usted de privatizar prácticamente lo que son, bueno, en este caso el banco, estamos hablando, señor presidente, nos interesa saber su respuesta y a muchos costarricenses que prácticamente están pensando en ello. Y si el Banco de América oyera a doña Sofía Guillén y le hiciera caso, imagínese, son temas conspiranoicos y paranoicos de una diputada de extrema izquierda que, ante falta de ideas, se refugia en ideologías. Nosotros no vamos a privatizar el ICE, no nos interesa privatizar el ICE, nos interesa vender el Banco de Costa Rica antes de que siga perdiendo valor. y por qué creemos que esos cientos o miles de millones de colones estarían siendo de más utilidad al pueblo de Costa Rica en infraestructura clave que en lugar de pagar los salarios, las cosas que esos sindicatos han logrado, los salarios del superlujo de ejecutivos que generan un retorno sobre patrimonio, patrimonio es la plata que usted tiene invertida en el Banco de Costa Rica, aunque usted no lo sepa, costarricense, si hubieran acciones que le den propiedad a usted de ese banco, esa sería su porción de patrimonio. Genera menos ese banco sobre la inversión de los TICUS que un certificadito de depósito de bajo riesgo. Entonces, dígale a la señora Guillén que no, que no se preocupe, pero en temas de el ICE de este país viene la inversión de producir microprocesadores, las empresas lo primero que vienen a decir es me puede garantizar la capacidad de generación eléctrica y nosotros les decimos que se ocupan miles de millones de dólares, ¿de dónde los vamos a sacar? Y la diputada Guillén yo creo que es que se hace no considera que la generación se podría hacer mucho más eficiente y garantizarle a estas empresas la oferta de electricidad para generar trabajos de los que no crean dependencia en los sindicatos del sector público, etcétera, que es lo que ella quiere favorecer. Pero está bien, ella tiene su posición. Me pregunto este a mí, patrañas, sí señor, ¿algo más que quiera agregar? No, muy poco presidente, pero sí, reafirmar que lo que usted dijo, el proyecto en ningún momento pretende tocar, ni fragmentar, ni separar los activos ni el ICE como institución, así es que eso es falso y se requiere una ley que modernice el sistema eléctrico nacional, tiene 40 años que no se toca el marco legal en el que operamos, el tamaño de los proyectos donde puede invertir el sector privado inclusive para llevarle al ICE son mínimos, proyectos de 20 megas son de juguete hoy día, ya están fuera de la tecnología que existe, hay una serie de cosas que se modernizan, pero el ICE no se está tocando en su... Sí, vea, está la alianza entre el FA y el ANEP, el Frente Amplio, perdón, la ANEP, los sindicatos del ICE que no quieren que se modernice el país porque tienen sus privilegios y prebendas, la diputada Guillén tiene derecho de tener ante falta de ideas ideologías extremas y me encanta que lo debatamos, ella dice el privatizador, dice que la ley de Jaguar es la ley del chorizo y yo la oigo, la pregunta es en el debate de las políticas públicas quien le cree a Sofía Guillén y quien le cree al gobierno, yo creo que en esa vamos bien, muchas gracias. ¿Tiene otra pregunta? Sí, en este caso, señor presidente, lo otro es porque es un tema que la oposición al presidente se hace y sobre el tema que dice todos los, de hecho lo preguntan del ICE que le van a permitir exponer la ley que él planteó. Ya le dije, estos son momentos hermosos, son momentos históricos, son momentos que todos los costarricenses debemos valorar y atesorar porque por décadas no habíamos tenido tal vez, yo no sé, desde 1948 no hemos tenido una discusión tan vibrante y tan profunda sobre el destino de nuestra patria y la patria que queremos tener, la patria de la red, de la tiranía de la red de Cuido, como dijo Horas, perdón, Oscar Arias Sánchez y cómo fue que dijo, tiranía escondida en democracia, algo así, ahí tengo el artículo que él escribió, etcétera, como dijo el expresidente del SINART, acuérdeme, ¿cómo se llama el pensionadito este de lujo? Oscar Aguilar Bulgarelli, tiranía de los medios que publicó un libro y ahora se rasga la ropa, vean, esto es maravilloso, discutamos, seamos patriotas, seamos ciudadanos, ciudadanos, los atenienses y las otras ciudades griegas, Tebas, etcétera, la gente llegaba a la plaza, ¿verdad? Y se ponían a hablar ahí, por años, de años, de años, no podíamos ir a la plaza porque éramos muchos y porque la nación, CR hoy y Canal 7, por muchísimos años controlaron lo que la gente oía y lo que no oía y hoy gracias a la tecnología, al avance, tenemos redes sociales, yo puedo venir una vez a la semana a discutir estas cosas, maravilloso, son tiempos hermosos en una democracia que vibra y que no es, ya no es la tiranía de los medios de comunicación o la dictadura de los medios como decía el pensionado Aguilar Bulgarelli o como decía el mismo don Oscar Arias y ahora se rasgan la ropita. Muchas gracias, adelante.